¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos legendarios de la semana 2. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer todos y cada uno de estos desafíos. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a ver que vamos a tener que interactuar con puntos de entrega en la alameda frígida. Los puntos de entrega son estos puntos que tenemos aquí. Para hacer el desafío simplemente tenemos que interactuar con uno, pero hay cinco ubicaciones. Les voy a enseñar todas. La primera se encuentra aquí en el puente donde se encuentra la alameda frígida. Es esta ubicación. Para el segundo tenemos que caminar hacia acá. Es la segunda ubicación. La tercera ubicación tenemos que seguir todo el río hacia adelante. Y aquí sale nuestra tercera ubicación. La cuarta ubicación caminamos otra vez hacia enfrente. Y es esta. Y para la quinta y última ubicación vamos a seguir todo derecho, casi llegando hasta el final del río. Y vamos a ver que aquí está nuestra quinta ubicación. Les recuerdo nada más tenemos que activar una de esas cinco y con eso tendremos nuestro desafío completado. Para hacer este desafío de ponerte en un escáner corporal vamos a tener que venir a cualquiera de las zonas donde haya satélites. Hay bastantes zonas y vamos a ver que en todas las zonas, en las casetas chiquitas, vamos a tener esta nueva máquina, que este es el escáner corporal. Vamos a tener que pararnos en esta parte y vamos a tener que interactuar. Les repito, en todas las zonas hay una. Esta base es la que está atrás del fuerte furtivo y vamos a ver que en la casetita de aquí tenemos una. Déjenles enseñar algunas otras ubicaciones. Por ejemplo, en Pantano Pegajoso vamos a ver que el escáner se va a encontrar en el edificio que dice número 3. Nosotros venimos aquí y vamos a tener esta ubicación. Bastante fácil. Como les digo, es uno de los edificios más chiquitos que hay. Normalmente está por base. En este caso es la base grande y en la base chiquita tenemos aquí otro. Vamos con otro ejemplo. En la base del centro del mapa, que se encuentra a la derecha de Alameda Fligida, donde se encuentra Rick Sánchez, vamos a ver que en esta pequeña casetita vamos a ver que tenemos nuestro escáner de cuerpo completo. Simplemente tendremos que venir, lo activamos y listo. Con eso tendremos tres ubicaciones para hacer este desafío. La siguiente parte nos pide que hablemos con varios NPC. Uno de esos NPCs es Rick Sánchez y Rick Sánchez lo vamos a encontrar en esta ubicación. Aquí está Rick. Venimos y hablamos con él. Para si quieren ver su ubicación es exactamente aquí. Aquí podemos encontrar a Rick Sánchez. Otro de los NPCs que tenemos que visitar es Principiante. Principiante lo vamos a encontrar en esta base. Les enseño en el mapa primero. Es aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente venir a esta torre y hablar con ella. Entonces venimos y aquí se encuentra el Principiante. Hablamos con ella. Y listo. Con eso tendremos dos ubicaciones. Vamos por los siguientes NPCs. El siguiente NPC con el que tenemos que hablar es Marigold. Marigold se encuentra en esta zona. En la Alameda Fregida. De aquí en el albergue de Adormecidas. Y vemos que es ella. Ahora si quieren ver su ubicación. Es exactamente aquí. Nosotros venimos con ella. Hablamos. Y ya tendremos el desafío de visitar a los tres NPCs. Pero les voy a enseñar las ubicaciones de los demás. Así que vamos con los siguientes. El siguiente NPC que tenemos que ver es Experta. Y Experta la vamos a encontrar en esta torre. Simplemente tenemos que venir con ella. Y aquí vamos a tener su ubicación. Ahí está. Venimos con ella. Para que quieran ver su ubicación. Es exactamente aquí. Y el último NPC que tenemos que visitar es Fuerzas Especiales. Fuerzas Especiales lo vamos a encontrar en esta zona. Aquí está. Censurado. Para los que quieren ver en el mapa. Es acá al lado del rincón rancoroso. En esta zona. Vamos a venir con él. Y hablamos. Y con eso ya tendremos fácilmente el desafío. Esos son todos los ubicaciones de los NPCs. Adiós mi queridísimo. Este siguiente desafío nos dice que hagamos daño con armas tecnológicas de la OI. Y la manera más fácil es encontrando estos cofres. Estos cofres van a tener siempre armas de la OI. Y para el siguiente desafío nos va a pedir que hagamos daño a guardias de la OI. Entonces la mejor manera es caer en estas zonas. Y darle directo a los guardias que se encuentran aquí. De esta manera podremos aplicar los dos desafíos. Una consiguiendo las armas de aquí. De nuestros cofres que se van a encontrar siempre aquí. Y la segunda es hacerle daño a estos mismos guardias. La ubicación que yo estoy haciendo para hacer este desafío es aquí. Atrás de la alameda flíjida en este restaurante. En esta zona estoy haciendo el desafío para que ustedes también lo puedan hacer bastante fácil. Y con eso serían todos los desafíos legendarios de la semana 2. Espero que este video les haya gustado. Les haya servido para hacer ustedes todos sus desafíos. Que hayan terminado todo lo que tenían que hacer. Y conseguir esa deliciosa y jugosa XP. Para tener el pase al 100%. Y tener todos los estilos para llegar a REC. Entonces amigos ya saben que si esto es de su ayuda. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUQB3 en la tienda en Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.